Bueno y no vaya a sorprenderse, el Banco Central de Bolivia ha tomado la decisión de colocar en circulación los nuevos billetes de 20 bolivianos. ¿Qué características tiene? José Luis Toro con la información. El Banco Central de Bolivia puso al mercado la circulación de los nuevos billetes de 20 bolivianos de la serie Jota, que durante los últimos años fue la preferida para ser falsificadas. Tanto así que el 47% del total de 93.931 billetes falsos precisamente fueron de 20 bolivianos. Ahora estos nuevos billetes de la serie Jota tienen varias medidas de seguridad que lo hacen infalsificables. Por ello su denominativo mire, toque e incline. Básicamente porque es un billete que es más utilizado que nosotros. El billete de 20 por su tamaño se usa más que el de 10. Este corte incorpora este nuevo hilo de seguridad de 3 milímetros de ancho que lleva la sigla BCB y sobresale nítidamente, presentando un efecto de cambio de color verde a magneta que es apreciable al inclinar. Asimismo posee fluorescencia azul visible bajo luz UV, luz negra, por ambos lados del billete. El billete de 20 bolivianos de la nueva serie Jota mantiene las dimensiones material, imágenes, colores y las otras medidas de seguridad de las series anteriores. En forma gradual en el transcurso de los próximos meses el BCB tiene previsto introducir al mercado denominaciones de 10, 50, 100 y 200 bolivianos correspondientes a la serie Jota. El BCB reitera que los billetes de las series anteriores mantienen plenamente su validez, por lo tanto son de curso legal. Gracias a todos.